La exposición es un trabajo conjunto entre el INER y el Museo. Como saben, en 1910 se celebró en México las fiestas del Centenario de la Independencia de México entonces llegaron misiones diplomáticas de muchos países. En el caso de Japón se montó una exposición muy grande en el entonces Palacio de Cristal, o sea el Chopo, y se conoció como el pabellón japonés. Entonces mi objetivo era mostrar objetos similares a los que entonces llegaron. Y objetos que tenemos en el acervo del museo, entre las piezas que seleccioné y propuse, elegí algunos objetos para ilustrar algunos elementos representativos de la cultura japonesa y muy conocidos. No quise poner demasiados. La idea era mostrar poco, pero además de calidad. Y agradecemos que desde que el INER tuvo la iniciativa de celebrar con muchos eventos los 135 años de amistad entre México y Japón, nos invitaron a colaborar. Entonces pues yo dije hagamos una exposición en el museo que es el lugar idóneo para mostrar la cultura japonesa. Gobierno de México. Para de México. ¡Gracias!